Bueno, antes que nada, te quería decir, somos dos coordinadores en P.E. Chico, y bueno, estoy yo en el turno mañana, Castañeda Ariel, y Belén Quiñonado en el turno tarde. Cada coordinador tiene grupos que están asignados por cantidad de alumnos, le han asignado a mí este año me tocó coordinar el grupo de primer año y quinto año. Sí, dos grupos muy distintos por las edades y por el tipo de conocimiento que cada uno desarrolla en el CEN. Y mi compañera tiene lo que es segundo, tercer y cuarto año. Sí, estas divisiones muchas veces lo hacemos por la cantidad de alumnos, entonces depende de la cantidad de alumnos, es como agrupamos los alumnos para cada uno de los coordinadores, teniendo en cuenta que uno no tenga demasiado alumnos y el otro quede con tres. Entonces tratamos de ver estas cosas para trabajar con los chicos. ¿Cuántos alumnos hay actualmente en la escuela? En la escuela tenemos un total de 23, 24 alumnos activos, regulares, más alumnos que están completando carreras, que han terminado, que han dado una materia, que van de vez en cuando a rendir. En las mesas de exámenes, entre eso tendríamos un total de cerca de 30 alumnos. Pero regulares que van todos los días, serían 24. Y hoy se abrió acá en Bariloche la licitación para la construcción del nuevo CEN rural. ¿Cómo los beneficia a ustedes? ¿Cómo lo vivís? Bueno, como contó hace un rato el gobernador que ya nos visitó, nosotros dábamos clase en lo que es la casa del director. Como el director anterior y este director viven en casas de viví, bueno, la directora anterior vivía en una casa alquilada dentro de la localidad, ese espacio quedaba vacío. Entonces lo usamos nosotros, son aulas muy pequeñas, es una cocinita muy pequeña y lo que correspondería era la habitación. Entonces desde el 2010 funcionamos en ese lugar. La verdad que esta obra es un logro muy importante que hace la gestión del gobernador, Alberto, que nos fue a visitar, vio las condiciones que nosotros trabajábamos y en las cuales los chicos estudiaban, que no eran del todo adecuadas. Y bueno, por suerte y gracias a su gestión, bueno, se van a hacer estas aulas nuevas, que la verdad que es un avance importantísimo en lo que es el trabajo diario de nosotros, porque los chicos dentro de todo le pueden poner mucha voluntad al trabajo, pero tienen que tener las condiciones mínimas para trabajar en eso. Si nosotros, por ejemplo, los chicos para ir al baño tienen que salir del CEN, ingresar a la escuela primaria, porque no estamos dentro de la escuela, estamos fuera de la escuela, ingresar a la escuela primaria, e ir a los baños de la escuela primaria, con todos los riesgos que eso implica de tener adolescentes yendo al baño de la escuela primaria y los alumnos que son muy chiquitos de la misma. Entonces tratamos muchas veces de evitar que haya intercambio o contacto entre los chicos del CEN y la escuela primaria. Pero ahora con esta obra todo se ordena. La verdad que eso se soluciona un montón. Nosotros por ahí necesitamos algo, tenemos que pedir prestado, el lugar a veces para hacer trabajos, por ejemplo, en los talleres integrales que tenemos que juntar de primer año a tercer año para hacer una actividad. Teníamos que pedir un lugar en la escuela porque nuestro CEN no nos daba abasto para juntar a 15 o 20 chicos en un solo lugar. Entonces esto, la verdad que va a ser un alivio, vamos a poder trabajar de una manera totalmente distinta a lo que venimos haciendo. En el CEN en un momento fuimos tantos, porque la verdad que en un momento fueron más de 30 alumnos, bueno, después algunos regresaron, otros se fueron, porque bueno, es normal que pase esto en estos parajes. Para caminar en el CEN teníamos que pedirle permiso al compañero porque no podíamos transitar dentro del CEN. Así que bueno, fuimos adaptándonos y tratando de mejorar en bien de que los chicos tengan una buena calidad educativa. ¿Sí? Bueno, ahora entonces a disfrutarlo. Y ahora cuando tengamos nuestras instalaciones, la verdad que va a ser disfrutarlo porque es toda una novedad. Teníamos una pileta que se tapaba de vez en cuando, un baño que nunca lo pudimos usar, porque la verdad usar un baño dentro donde demás compañeros están teniendo clases es imposible. O sea que fue todo un trastorno y la verdad que ahora recontento. La verdad que muy felices. Los chicos también de la comunidad están muy contentos porque un reclamo que hizo siempre la comunidad, por suerte los padres y gente que no tenía alumnos en el CEN siempre nos apoyaron en esto, en reclamar un edificio para el CEN. Y ahora ese sueño se está cumpliendo. Y la verdad que todos muy felices.